Doctores y enfermeros de la Dirección de Salud en Acapulco realizan brigadas médicas en refugios temporales y colonias afectadas por el huracán John. Además se otorga atención psicológica, promoción para la salud con temas sobre el cuidado del agua, desinfección correcta de los alimentos y la prevención del dengue. Hasta el momento se han atendido poco más de 1.400 personas, informó el director de esta dependencia, Aniceto Leguizamo Dimas. Hemos recorrido todos los albergues, proporcionan los medicamentos más básicos en razón a que las enfermedades emergentes como son por ejemplo problemas oculares, conjuntivitis, problemas de la piel en general, hongos que es lo más relevante y problemas de diarreas e infecciones de vida respiratoria altas, es lo más común que tenemos ahorita. A la par se realiza la fumigación de los refugios temporales con el objetivo de evitar la proliferación del dengue, zika y chingonguña. Se atiende a pacientes de la tercera edad que cuentan con enfermedades crónicas, degenerativas como diabetes, hipertensión, entre otras. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.